Hoy en el capítulo 123 de Switch News hablaremos sobre los últimos rumores que han acontecido en torno a Nintendo Switch El Direct del jueves es casi una realidad y gracias a eso es que han surgido una infinidad de filtraciones Aquí te diremos las más interesantes, así que no te despegues de tu asiento porque comenzamos Comencemos con Hollow Knight, sin exagerar uno de los mejores indies de todos los tiempos Y es que si ya lo exprimiste hasta la última gota, te pondrás contento al saber que su nuevo contenido descargable está muy cerca Los mismos desarrolladores anunciaron en Twitter que el próximo 14 de febrero tendremos el primer vistazo a una nueva aventura Se especula que añadirán un nuevo personaje llamado Hornet Si no te has percatado, el anuncio será el próximo jueves, curiosamente en la misma fecha del rumorado Nintendo Direct ¿Acaso esto confirma que si habrá una transmisión a mitad de semana? No será raro que Nintendo anunciara esta expansión en su evento, puesto que Hollow Knight es uno de los juegos más importantes de la consola Oye y recuerdas que hace unos días hablamos de Emily Rogers, la chica experta en la industria que adelantó que Nintendo Tenía 11 juegos sorpresas sin anunciar para 2019, pues déjame te comento que acaba de actualizar su blog personal En donde expandió todavía más esta información Según ella, los poseedores de un Nintendo Switch y fanáticos de Platinum Games deberíamos de vigilar a la compañía muy de cerca en 2019 Pues asegura que Bayonetta 3 no es el único juego que Platinum está desarrollando para Switch Sin duda, este proyecto podría encajar perfectamente con alguno de esos juegos misteriosos que Emily compartió hace unos días Además de que sería hasta lógico que sea anunciado en el próximo Direct ¿Acaso será Wonderful 101? Por otro lado, nos hemos enterado que Capcom está muy cerca de anunciar el desarrollo de un nuevo juego de la saga Monster Hunter exclusivo para Nintendo Switch Una vez más el rumor ha surgido por medio de una cuenta de Twitter En donde Leaky Pandey comenta que un nuevo juego original de la franquicia debería ser anunciado el próximo mes Lo más llamativo de todo es que David Gibson, quien estuvo en la última junta financiera de Nintendo Y quien también ha concordado últimamente con el famoso Takashi Motisuki en varios rumores Respaldó la llegada del supuesto nuevo Monster Hunter También hace falta mencionar que desde hace tiempo se ha venido rumorando que Capcom Soltará muchísimos anuncios nuevos sobre la franquicia debido a su aniversario número 15 Y que uno de ellos es un nuevo juego exclusivo para la híbrida desarrollado por el estudio B de Monster Hunter Tal parece que todo esto terminará siendo real, pues dicho aniversario será celebrado el próximo mes de marzo Ahora que si lo que estabas esperando era una versión de la trilogía de Spyro para tu Nintendo Switch Déjanos decirte que hace unos momentos la tienda GameStop en Alemania agregó el juego a su catálogo Y puso como fecha de estreno el próximo 16 de agosto Cabe aclarar que todo esto se trata solo de un rumor Pues la famosa cadena ha decidido eliminar dicho listado tan solo unas horas después ¿A qué crees que se deba dicho movimiento? ¿Será esta la confirmación de que el juego si está siendo desarrollado? Platícalo con nosotros en la caja de comentarios Y tal parece que la tan rumorada versión para Switch de Assassin's Creed 3 Remastered Si está muy cerca de convertirse en realidad Lo que pasa es que la ficha del juego ha sido incluida en la página oficial de Ubisoft Club Y al dirigirse a la sección de plataformas a las que el juego llegará Switch aparece entre ellas El juego estará disponible en las tiendas el próximo 29 de marzo para Playstation 4 y Xbox One Y lógicamente se espera que una versión para la híbrida de Nintendo sea anunciada en el próximo Direct Y ahora si vayamos con lo relativo a Nintendo Y es que resulta que la compañía en verdad tiene varios juegos sin anunciar para este 2019 El propio Shinya Takahashi ha comentado en la última junta de inversionistas Que la gran N ha logrado incrementar el número de su centro de desarrollo Y que esto lógicamente les ha permitido aumentar su volumen de software Tanta fue la confianza del japonés ante esta nueva forma de trabajar por parte de Nintendo Que se aventuró a decir Tenemos títulos en desarrollo que aún no se han anunciado todavía Algunos de los cuales están previstos para lanzarse este mismo año Tal parece que el rumor que apuntaba a que Nintendo aún guardaba 11 juegos aún sin anunciar Terminará por convertirse en realidad La verdad no creo que sea una coincidencia que tantos juegos se estén filtrando justamente Cuando el rumor del próximo Direct está nuevamente en su punto más alto En fin, en pocos días saldremos de dudas Ya sabes, suscríbete, regalarnos un like y comparte el canal con tus amigos Nos vemos en la próxima